Ahí viene, con este juego magistral de luces, de fuegos artificiales, hace el ingreso por la alfombra roja, la nueva guerrera de Esto es Guerra. Ahí se le mueve, ahí se le mueve el piso. Un ingreso espectacular. A bordo de su moderno auto de carrera, ingresó al estudio Guerrero para luego bajar del vehículo y agitar la bandera de los Cobras, tras varios minutos de intriga que inquietaron a los seguidores de Realis. Ella se quitó la máscara y dejó caer su larga cabellera rubia. Alejandra Baigorria ingresó a Esto es Guerra para lucir la camiseta azul. ¡Con ustedes, Alejandra Baigorria! ¡Bienvenida, Alejandra Baigorria! Contenta, agradecida, con ganas de competir, de lucharla. Alejandra estuvo acompañada de su padre y hermano menor, quienes seguían atentamente su incursión. Voy a dar todo por las Cobras, espero que me tengan paciencia, porque definitivamente voy a poner todo de mí. Soy muy vemente, pero a veces eso también juega en contra. Y bueno, voy a venir a practicar y espero que mis compañeros me puedan ayudar con los trucos de los juegos, para así poder llevar a las Cobras a ganar este año. Ella asumió el reto de ganarse un lugar en la competencia. Fue recibida entre muestras de asombro, algunos aplausos y también inesperados abrazos y besos que le dio su galán Mario Hart. Te voy a presentar a Ale Mario Ma... ¿Cómo? Hubo un beso en la boca. ¿Cómo? Hubo un beso en la boca. No, ha sido de casualidad, no... No, 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 hubo un beso en la boca. O sea, yo le iba a decir Mario, Ale, Ale, Mario, ¿no? Una cosa más diplomática. Que ya se conocen. No, se acaban de conocer y se besan en la boca porque me muero. ¿Estás enamorada? Sí. ¿De quién? De Mario. Yo creo que voy a quitar ese recibimiento y vamos a hablar seriamente en la casa porque no puede ser que me haya quedado un ridículo entrando a su primera competencia. Yo tengo como cinco hasta ahora no ganando ni una. Ah, ¿cuál casa? ¿Cuál casa? ¿Cuál casa es mi casa, escrito? ¿Hay planes de vivir juntos? Este... ¿Sí? ¿Hay planes? ¿Puedes decir que hay planes? Sí, planes. ¿Para cuándo? ¿No se sabe todavía? No, no se sabe. Tranquilo, ¿no? ¿No? De repente mañana, de repente el otro año, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Tú eres celosa con Mario? No, yo no. ¿Ya no? Yo no porque él me ha demostrado que puedo confiar en él. Si en algún momento se perdió la confianza, puede que haya cometido el error de ser celosa, pero ahora creo que, como te dije, estoy viviendo el presente y ahorita soy la mujer más feliz del mundo. Vanessa Tello escuchó atentamente cada una de las frases de la rubia y espera no volver a ser vinculada sentimentalmente con Mario. ¡Ay, ay, ay! ¡Hemos esperado más de una vez que Mario y yo no hubo nada! La Valgorria ya ha elegido a Michelle Zoyfer, Melissa Loza y Milet Figueroa como las más fuertes rivales por enfrentar. Ellas no le temen y dicen que en la cancha se ven a los mejores. ¡Se canta! La amistad es que...